Amigos, vamos para Hierbelagua, aquí en Oaxaca, es una calle de, una calle y un camino, para llegar a este centro turístico de Hierbelagua, es puro cerro, un camino de terracería, muy, pues está medio, medio medio, miren pura, pura terracería, ay güeros, es una parte de la sierra de aquí de, de Oaxaca, también la terracería, está bonito, está bonito, pero si hay que traer un mueble que, que responda poquito, porque si está, tremenda la subida, vamos, yo no conozco este lugar, nunca había visitado, pero puede ser que si está medio, medio intrincado aquí en la sierra, abre y sube la camioneta, vamos, gracias a Dios, tenemos buena camioneta, porque si sube, fácil, sube fácil la camioneta, miren, está muy, muy intrincada la sierra aquí, está fuerte, va, a ver, la sierra, pura tierra, entonces, para la gente que venga para acá, para Hierbelagua, si está, todavía nos falta buen camino por recorrer, pero miren las subidotas, ay dios, no, aquí una camioneta, un carro muy, muy este, si se atora, esta camioneta, gracias a Dios, si, si responde bonito, miren, para abajo, miren, para abajo, allá está muy, muy intrincada, el camino, acá, cariño, no, la camioneta, si sube, fíjense, nunca la habíamos puesto a prueba, esta camioneta, si, tan, tan fuertemente, no, esta patina, aquí en la, en las subidas, está muy arriba, todavía falta un buen tramo, para, falta mucho, Marcial, si, hasta rigota, pero bueno amigos, recuerden que lo que aquí para allá es subida, de allá para acá es bajada, es que está buena la camioneta, yo creo, si llegamos, si Dios quiere, aquí hay que tener cuidado, porque están, arreglando, aquí, aquí están arreglando lo que es el camino, entonces, aquí está, están poniendo un retén, aquí, no, si está muy, muy intrincado, este pedacito, para llegar a hierver el agua, un buen mueble, y si sube, afortunadamente, si tenemos una camioneta, que si responde, hasta ahorita ha respondido, muy bonito, miren, ¿qué sabes, se ve para allá abajo, pa? miren, ¿qué sales aquí, la cámara? toma, graba, miren, para allá abajo, ¿qué es ahí, Mitla? es el pueblo, hierve el agua, no, hierve el agua, hierve el agua, así se llama ahí, así se llama el pueblo, ¿cómo? yaga, yaga, ah, yaga, se ve bien suave, a ver si yagamos, pues a ver si yagamos, y seguimos grabando amigos, pero si está ahí, de verdad que vale la pena, pero si está muy intrincada la carretera, unas subidas muy pronunciadas aquí, para poder llegar al cerro, dicen que se llama yaga, ahí está el pueblo, miren, allá muy lejos, pero a ver si yagamos, dice mi hermana, no, 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 de veras es, sí está, está canijo para venir para acá, ahí se ve la carretera que viene allá abajo, no se me alcancen a ver, miren, ahí se ve la calle que viene de allá abajo, está muy, muy canijo, es como si fueran para alguna sierra de allá de, de Chihuahua o la Sierra Madre, por ahí, donde no hay camino, no está pavimentado, pero si vean está, ay mamacita, ay mamacita, debería que tener mucho cuidado, porque esta cosa, ya ves que, aquí hay que tener mucho cuidado, si de miedo, de subida da miedo, de bajada va a estar peor, está tremendo las subidas aquí, y no sé si nos falta mucho, si sube, está muy, muy intrincada la sierra aquí, si sientes que se, que se atora, de bajada, te prendas un rato, nos paramos parando, y luego, espérense, que yo creí que iba a haber mucha, mucho, mucho, mucho turista, y no hemos encontrado, nada de, de carros, por de gente, por aquí, casi no viene nadie, para acá, ahorita vas a ver, cómo está el sur, es que hay gente, que se viene temprano, nosotros ya venimos aquí, a las, ya son la 1.20 aquí, y ya estamos a la 1.20, aquí en esta parte, de la, de la sierrita de, de la Sierra de Oaxaca, pues hoy vamos subiendo amigos, aquí no hay señal de teléfono, ¿verdad? Hombre, todavía nos faltaría, oh si está muy feo aquí, es un buen desgaste, para los muebles aquí, no venimos muy pesados, pero, ay güeros, ya decía, 16 kilómetros, ahorita los, los, los rebasamos, no hombre, está, está tremenda, esta subida, ahora te pido, oye, el freno de mano se ha cargado, si, si, le vas a agarrar, hasta las 20 uñas, ¿Cómo está? Ahí bajamos con calma ahorita. Pero si esta muy intrincada la sierra. Pero no se crea la sierra, ¿no? Ah, el humo, si. ¿Te imaginas si de bajada voy a echar humo? Es que pasó una troquita Ahorita nos encontramos con una troquita Y olió mucho a humo Y ya estaban espantados aquí las damas creyendo que era la camioneta Nunca habíamos entrado nosotros a una sierra así tan intrincada Nunca, nunca, nunca en la vida Una veinte, a ver si la una y media más o menos llegamos Otros diez minutos cuando menos de camino yo creo más ¿La hay que arrancar esta parte de tu papá? Sí, hay algunas partes ¿Cómo ando? ¿Sí? ¿Está que? No, yo le pasé en el cerro ¿Pero la camioneta cómo anda bien? Sí ¿No se arranca? ¿Qué? Sí Ay Ana, no lo arreglari el traje O veintrato Mal No Sí El pueblo se alcanza a ver al fondo, donde quedó. Aquí hay un teleférico, ¿no? Un señor y un niño. En el árbol, apuntándose hacia el voladero. Yo creo que ya estamos llegando. Creo. Ay, ya la vi en las bajadas. Aquí con mucho cuidado, con mucho cuidado está. Ahora hay que bajar. Hay que bajar ahora. Mucho. Hay que bajar mucho todavía. Unos 15 minutos. Con unos 15 minutos, dice. Listo el freno ahí en el... En el freno. Tras del freno. Ahora nos toca bajar. Aquí es otra bajada. Ya cruzamos la sierrita. Ahora vamos de bajada. Lo más tranquilo que se puede. ¿No hay peso? ¿No hay peso? No... No está tan pesada la... La bajada. De este lado. Miren, para allá la sierra. A ver, cuéntame. El cañón de... El freno. El freno. El freno. El freno. El freno. Ay, ¿cómo se llama? Miren. Llevo 12 minutos grabando. Y ya tenemos como 4 o 5. Subiendo más. Miren. Como las brancas del cobre, miren. Así es. También está muy impresionante aquí. Yo no sabía que aquí en Oaxaca existía este paisaje también tan... Tan impresionante, miren. Está machín por aquí. Como decimos, allá está machín. Miren. Como las barrancas del cobre. Un poco menos, del cobre. Un poco menos, pero... De verdad está impresionante la sierra. Miren. Allá se alcanza a ver el fondo del arroyo. Miren. Miren. Hay gente que está todos los días para este camino. Sí. Miren. 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 Miren.